Sean todos bienvenidos al Evangelio de hoy, Julio 27. Lo encontramos en San Mateo 13, 44, 46. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy encontramos dos hermosas enseñanzas, dos parábolas. Hermanos y hermanas, la parábola del tesoro escondido. Nos invita a comenzar a buscar para poder encontrar. El tesoro está escondido. Para poder encontrarlo, tenemos que empezar a buscarlo. Y yo te hago una pregunta, ¿lo has empezado a buscar? ¿Has empezado a buscar ese tesoro lleno de amor? Este negociante puedes ser tú o puedo ser yo. Que al encontrarlo, vendió todo lo que él poseía y la compró. Hoy en día, esa perla tiene nombre y se llama Jesús, nuestro Salvador. Te invito a que esa curiosidad entre en ti para poder buscar, para empezar a buscar ese tesoro de gran valor. No muchos lo han encontrado porque está escondido. Yo te invito a que sigas buscando ese tesoro que es Jesús, nuestro Salvador. Que al encontrarlo, con él lo tenemos todo. Él es el Todopoderoso. Él tiene la verdad. Él es el camino y él es la vida. Encontrándolo a él, no necesitamos más. Entonces, apeguémoslos a las cosas celestiales. San Pablo lo dice, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas del cielo. El tesoro está para todos. El que lo quiera. Para aquel que lo quiera buscar y aquel que lo quiera encontrar. Ahí está mi hermano y mi hermana. Empecemos a buscarlo. Y gracias por escuchar el mensaje de salvación por medio de este apostolado. Te pedimos tus comentarios y ayúdanos a seguir evangelizando. Dale un me gusta. Amén.